Hace ya tiempo que estamos con el sindicato acéfalo y tenemos los delegados normalizadores de la federación llamaron a elecciones para este 10 de diciembre, en lo cual va a haber renovación de autoridades a nivel nacional en todos los sindicatos, porque a causa de la pandemia los cargos se han ido prorrogando y bueno, se decidió ahora, a fin de año, a principios del año que viene, la renovación de autoridades. ¿Y esta delegación también? Exactamente. ¿Este sindicato? Sí, sí, este sindicato es departamental y se ha conformado una lista única con compañeros afiliados de Winkernanco y de Italo. ¿Quién ha encabezado la lista? Los vocales de suplente, Quiroga Rubén, Isaguirre Abel, Gómez Jorgelina, Rosette Analia, Pedernera Carlos. Los vocales titulares, Somencini César, Salina Abel Omar, Ponce Janina, Quiroga Mario Alberto. La comisión revisora de cuentas es González Teresa, Arguello Gisela, Quiroga Miguel Ángel, Martínez Manuel, Rosales Claudia. Los secretarios son Secretario de Acción Social, Collar Silvana, Secretario de Acta y Difusión, Caminati Carina, Secretario de Finanza, Ali Mario Alberto, Secretario Gremial, Aguilera Daniel, Secretario Adjunto, Oviedo Seferino, y Secretario General, Ríos Mario. ¡Gracias!